Muchas gracias queridos amigos, hoy es miércoles de retrospectiva financiera y nuestro queridísimo contador público Rolando Colchado Valenzuela ya que pues dijo voy a hacer un análisis a fondo de esto que está sucediendo con esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos y bueno ya por ahí Trump pone una pausa ya sabe que le gusta jugar al gato y al ratón en todas sus negociaciones, así lo estila pero pues el asunto ahí está el asunto ahí está y va pa' largo ¿Cómo estás mi querido contador? Bienvenido y muchas gracias de nuevo por esta participación Muy bien Jorge, muchas gracias Muy buen día, a todos buen día Jorge Buenos días querido Rolando Vamos a hablar de un problema que a muchos ponen nerviosos y se angustian pero yo creo que todas las cosas tienen solución y no son tan complicadas como los medios tratan de aparecer porque yo trabajé muchos años en medios entonces yo sé que lo que vende es lo que causa pánico, lo que causa pavor entonces algo que es solucionable muchas veces se trata como algo imposible de lograr que va a tener efectos catastróficos y la realidad es que no es así o sea, no es como lo pintan muchas veces las situaciones entonces, miren hace poco el gobierno de Donald Trump había anunciado una serie de medidas radicales contra China en la que decía que iba a grabar con aranceles del 10% aproximadamente a 300 millones de productos chinos adicionales a los 240 millones que ya actualmente los está grabando con un arancel del 30% esta noticia cuando se desconoció hace poco más de una semana derrumbó a todos los mercados en Estados Unidos, en Asia, en Europa por su parte China no se dejó dijo que no estaba de acuerdo en negociar en situaciones en las que Trump estaba presionando entonces que ellos iban a pelear y iban a entrar a la guerra comercial porque aparte Trump había roto los acuerdos que se habían llevado a cabo ahora que fue la junta del G20 a finales de julio donde aparentemente todo parecía que iba de maravilla y que se iban a llevar a cabo negociaciones entonces, China ¿qué fue lo que hizo? en primer lugar, ellos no quieren acordar nada con Trump hasta después de las elecciones porque no quieren que se relija nuevamente Donald Trump y Donald Trump es lo que busca con todos sus escándalos gritos, Twitter, gritos, sombrerazos lo que busca es que los americanos digan ¡ay, nuestro salvador! la economía norteamericana va muy bien gracias a Donald Trump pero China no se dejó y entonces dijo ¿quieres una guerra comercial? la vamos a tener entonces dejó de comprarle productos agrícolas a los Estados Unidos lo cual, pues lógicamente le pegó en el estómago a Donald Trump porque los campesinos votaron por él entonces, lógicamente que al verse afectado empezaron a protestarle a Trump entonces Trump ahorita lo está apoyando económicamente adicionalmente le evaluaron el yuan una devaluación la mayor de los últimos 11 años llevaron al yuan a un precio arriba de 7 yuanes por dólar entonces Trump dice no, esas son trampas son cosas que no deben de hacerse yo si quiero mañana devalúo el dólar pues yo quiero que lo haga ¿qué pasaría si Donald Trump devalúe el dólar? cosa que no ha hecho nadie desde que se inició el acuerdo de Britain Goods pues muchos su dinero se les iba a reducir a través de la devaluación y puede ocasionar una debacle mundial entonces no, pues ahí sí ahí sí le hacen el impeachment ahí sí le echan fuera mi querido imagínate sin embargo con todos estos altibajos el peso el valor lo contrario nos ayuda nos beneficia porque nos abarata los mercados se cayeron ¿qué pasó ayer? pues de que siempre fíjate que siempre no que el arancel del 10% que tienen que poner en septiembre fíjate que no que mejor me espero para el 15 de diciembre ¿y por qué fue esa decisión? porque el secretario de comercio y Donald Trump anunciaron que iban a posponer la medida para no afectar la economía norteamericana porque los empresarios y las cámaras de comercio le demostraron a Trump cosa que no se había dado cuenta que los aranceles que imponía iban en contra de las empresas norteamericanas quien pague el arancel son las empresas norteamericanas entonces le demostraron que ese arancel estaba elevando el costo de los productos norteamericanos y que les estaba afectando esa inflación de hecho al mes de julio la inflación en Estados Unidos ya es del 2.2% mientras que el año pasado fue el 1.9 quienes en julio ya es el 2.2% contra 1.9% entonces si rápidamente cambiaron la estrategia tomaron otra posición y ahora si ya este no yo como buena gente me voy a esperar hasta diciembre pero es ilógico que un mandatario que supuestamente fue empresario no se de cuenta que los aranceles son para sus empresas te acuerdas te acuerdas lo que dice la analogía del fab Aikido contra Trump eso hubiera hecho México claro pero México se agacha y ahorita otra vez Trump dice ah no ahora también en la parte de tráfico de drogas de la noche de la noche de la noche de la noche la mecánica que maneja el Banco de México se va a elevar y al elevarse se abarata en mis precios y lo que me ponen de aranceles se baja en los productos que yo vendo al exterior y lógicamente puedo negociar con mis compradores hacerles una reducción para que no sufran el efecto del arancel entonces la vida es sencilla no es que a veces lo quiero hacer parecer demasiado complicado y la gente se espanta y desafortunadamente le afecta la salud pero como he dicho lo he comentado pues las crisis y los problemas si uno no se espanta también crean oportunidades entonces que le pasó a México pues de que ahorita México se convirtió en el principal este proveedor de los Estados Unidos y entonces las exportaciones se elevaron en forma mucho muy importante cosa que nos coloca ahorita como la nación o el país el principal socio comercial de los Estados Unidos eso que trajo pues que en el primer semestre se tuvo una utilidad de 50 mil 338 millones de dólares y en forma conjunta las importaciones y las exportaciones lograron un monto entre comercio con Estados Unidos de 308 mil millones de dólares que es una cifra altísima es muchísimo dinero quien este se acuerda de los 82 cuando México quebró su pasivo era de 100 mil millones de dólares y México se declaró en quiebra en macarrote ya nadie quería prestar a México pensamos que el mundo en México se iba a acabar y ya ven que no pasó hubo otra vez épocas de crecimiento en que México recuperó este todos los problemas más que tú de 1982 y nos trajo grandes oportunidades que no vemos por el miedo ante una situación difícil no hay que espantarse hay que buscar oportunidades y toda oportunidad trae beneficios entonces eso lógicamente nos trajo beneficios sin embargo como comentaba no hay que echar las campanas al vuelo porque somos muy dependientes del extranjero mira presento la gráfica me parece que es la 3 o la 4 en la que se presenta el resumen de este del salvo la balanza comercial a nivel mundial o sea México con el resto de los países me parece que es la 4 ahí está mi querido Ruan si es la siguiente bueno la 4 si ahorita se te si lo que pasa es que tiene cierto delay en pantalla ya está la 4 ahí en pantalla ya está por ejemplo este tenemos un superávit comercial con Estados Unidos según cifras del INEGI durante el primer semestre del 2019 de 79 mil 446.9 millones de dólares también tenemos un saldo favorable con Canadá con Centroamérica pero con China tenemos un déficit de 36 mil 469 millones de dólares igualmente con Alemania ¿por qué? pues porque gran parte de los equipos que exportamos a Estados Unidos llevan componente chinos y eso es lo que Estados Unidos no ve en una guerra comercial este hay muchas formas de darle la vuelta a las barreras arancelarias yo les comentaba hace mucho que me invitaron a una cena en Tehuacán Puebla porque decían que en base a una plática que di ahí en Tehuacán Puebla una persona había logrado pues subsistir porque ya estaba a punto de la quiebra porque ya no le alcanzaba sus ingresos para cubrir las nóminas y ya el seguro social tenía embargada toda su maquinaria hasta que se me ocurrió hacer algo diferente entonces escuché la plática del contador con Chava y lo que ahorita estoy haciendo es comprando los productos que yo vendo en China y mi fábrica la cambié por un gran almacén entonces yo compro muy barato y puedo vender con utilidad muy favorable entonces otra persona le dice no, no, pero no es tan fácil porque hay muchas barreras a las importaciones chinas entonces le dice ay, que falta de imaginación amigo ¿sabes lo que hago? puse una planta en Centroamérica no voy a decir que país para no perjudicar esa empresa entonces esa planta lo único que hace es importar porque ahí no está prohibido importar productos chinos y les cambio las etiquetas de Made in China por Made in Centroamérica y a través de la LAC los importo a México con bonificación de aranceles y estoy ganando mucho dinero y ya me quita preocupación que no me alcanza para subsistir entonces claro y es que como dicen querido contador las exportaciones chinas son 100% chinas no así las mexicanas o las de cualquier otro país llevan componentes chinos y algunos de manufactura mexicana pero donde China gana es que todos sus productos son 100% chinos mientras que lo que nosotros exportamos lleva componentes chinos o de algunos otros países de la India o de cualquier otra parte que es donde la puerca tuerce el rabo la clave es poder producir barato y eso lo puedes lograr sin sacrificar tus empresas manejando inteligentemente tu tipo de cambio para abaratarte entonces tus empresas se vuelven más competitivas y no solo eso sino que llegan inversiones de todo el mundo porque les sale más barato producir ahí pero por más que quiera Trump y más ahora con los adelantos de la tecnología de los medios de comunicación no hay forma de parar la compraventa de mercancías de cualquier parte del mundo tú te metes en internet y más ahora los chavos y todos lo realizan a través de internet entonces de verdad no hay forma de parar a un país que pueda producir bienes y servicios en forma tan económica se tendría que hacer algo de mayor profundidad cosa que se dejó de hacer en 1971 para regular los precios ¿qué es lo que se tendría que hacer? pues en primer lugar Trump debería obligar al Fondo Monetario Internacional que se están amarrascando la panza y nada más están viviendo de los intereses y de lo que le roba a los países y que a fin de cuentas lo sume en una crisis mayor que los obligue a que cumplan en el objetivo por el cual fueron creados regular los precios y el comercio a nivel mundial entonces no nada más se trata de decir no pues ya no voy a dejar que China se devalúa se tiene que hacer un análisis perdón como yo los que yo hago desde 1971 para ver desde esa fecha que se quitaron las reglas cuál es el diferencial de precios y entonces ir ajustando gradualmente en ciertos años para que los precios sean uniformes una hamburguesa en dólares me cuesta la misma en México que en China que en Corea que en Guatemala pero entonces aparte de ese calco numérico también hay que hacer un análisis de productos pero analizado desde la dimensión de la globalización en divisas internacionales ¿se acuerdan la plática que di sobre la llegada del hombre a la luna? ¿qué es lo que está pasando en el mundo? lo que está pasando en el mundo es de que había una cultura que era la maya con una mente no sólo plana como tenía en el viejo continente sino que visualizaba el universo en su conjunto pero no se desarrolló o no desarrolló el arte de la guerra como otros países entonces fueron sometidos y conquistados y desafortunadamente no aprovecharon sus conocimientos y les pusieron encima sus costumbres y su cultura esos países y yo los voy a demostrar en la siguiente plática que son Estados Unidos Francia Italia Alemania Holanda las grandes potencias económicas tienen una visión plana o sea ven la economía en forma plana no están viendo la economía en dos dimensiones como lo están viendo China y la India y entonces están haciendo medidas que están perjudicando a sus empresas como lo quiso Europa hace poco revaluó el euro y encarició todos los productos y la tasa de desocupación aumentó a porcentajes que ni en la posguerra habían tenido y no solo no aprendieron sino volvieron otra vez a reevaluar México maneja su tipo de cambio en base a lo que ocurre en el entorno no en base a una mente inteligente que vigila la dimensión de la globalización entonces las culturas con mente plana que siguen teniéndola por eso se llama el mundo está durmiendo es urgente despertarlo tienen que abrir la mente y los ojos para no ver nada más lo que tienen enfrente de las narices ni lo que está en su celular tienen que voltear a ver más allá esa visión de ese punto me acuerdo si horas carga una plática que nos decía lo importante de los medios no está en lo que el ojo humano puede ver ni el oído escuchar lo más importante de los medios está en el aire porque aquí en este espacio hay miles o millones de músicas señales sistemas de comunicación que lo único que se requiere es un receptor y para yo difundirlo a cualquier parte del mundo un transmisor eso es lo que necesita el mundo y sus líderes que generalmente son líderes políticos que no tienen ni idea de la economía ni de aspectos empresariales sino que hablan bonito y la gente les encanta que les hablen bonito que les hagan promesas que nunca van a cumplirse pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y yo los invito amigos a que les vaya mostrando para que vean que la economía no es difícil y lo que está pasando porque después las generaciones que sigan nos lo van a reclamar así es caray que generación tan ciega como uno pudo ver cosas tan sencillas estamos pagando los errores y la falta de visión que ellos cometieron entonces en resumen así es y claro no interesantísimo como siempre mi querido no sé si has visto lo que ha pasado en estos días en Argentina sí también justamente no una super devaluación inflación riesgo país y todo por la amenaza otra vez del regreso de viejas fórmulas de la izquierda populista que ya gobernó con resultados de veras lamentables ahí en Argentina es el perro correteándose la cola la economía argentina digo con todo respeto dirían por acá pero van a volver a lo mismo y eso es lo que el mundo y los inversionistas están viendo por ahí están advirtiendo con esta reacción inmediata al posible regreso al populismo en Argentina las fórmulas que ya fracasaron ¿no Rolando? No de hecho inclusive hay varias amenazas en la economía global pero luego no hay que espantarse ahorita lo que está pasando en Argentina su principal problema es la inflación tan alta me acuerdo mi hija una vez que fue a Argentina su trabajo me comentaba que por ejemplo cuando iba a un restaurante no les aceptaban el pago con tarjeta de crédito porque cuando el banco ya les daba el pago de su comisión ya el dinero no valía nada entonces en Argentina en un restaurante no se acepta la propina con tarjeta tiene que ser en efectivo por lo elevado de su inflación y más ahorita con lo que está pasando ahorita pues la inflación se va a disparar más y ahí sí los financieros tienen que ser realmente financieros bonitos bonitos que llegan así muy bien parecidos que no saben gran cosa y que quieren conocer el mundo por ejemplo un ejemplo en aquella época en México con una inflación de 160% si yo Jorge te presto un millón de pesos y la inflación en ese año es 10% si no me pagas hasta el año yo voy a perder 100 mil pesos claro que es el 10% pero imagínate si la inflación era más del 100% ya lo que me pagues ya no puedo comprar nada de lo que podía comprar o sea el dinero le pasa lo que es hielo o sea se va derritiendo entonces hay que buscar formas para captar y moverse no quedarse nada más esperando cobrar una cuenta sino moverse para tener flujos y esos flujos que generen mayores capitales y mayores ingresos la economía y las finanzas cambian totalmente en la época de crisis y es cuando se aprende pero las potencias como han tenido una inflación baja una economía estable no entienden situaciones importantes ni visualizan las dos dimensiones mínimo que existen en la economía y en el mundo oye Rolando y parece mentira que México este país que ha vivido de crisis en crisis económica pues no ha entendido o ha entendido muy poco ¿no? no porque se han dedicado a saquear al país o sea la economía les vale gorro o sea lo que les interesa es ver los hombres más ricos del mundo nada más eso sí pues interesantísimo como siempre mi querido Rolando nos haces entender lo que sucede y y pues como bien dice el dicho lo que el hombre llega a hacer sobre todo en el tema económico tropezar con la misma piedra una y otra vez ¿no? sí ya cuántos años tropezando caray en las piedras y no sigue pasando lo mismo caray gracias queridísimo Rolando como siempre por esta valiosísima participación que nos hace entender tantas cosas cosas que parecen tan complicadas y que tú nos explicas así tan simple y llanamente un abrazo querido Rolando muchísimas gracias muy buen día a todos bonita semana para todos igual para ti igual para ti querido Rolando nos escuchamos la próxima semana un abrazo hasta luego gracias